Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La Plaza Bicentenario en el Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno se llena de pueblo una vez más. El Ejecutivo Nacional recibe a los campesinos y campesinas del país. Se trata de la marcha campesina admirable quienes se reúnen con el jefe de Estado venezolano para entregar sus propuestas que permitan impulsar la producción desde el campo. Pero además vienen a ratificar el carácter antiimperialista de la marcha y rechazan las actuales agresiones económicas contra la nación. Es el ambiente que se puede apreciar en este momento. Le reciben de esta manera los campesinos del país a la máxima autoridad de la nación. Un caluroso recibimiento, además afectuoso, que ratifica la marcha campesina admirable. Ya lo habían dado a conocer luego de su salida desde el Estado portuguesa y en un recorrido de más de 500 kilómetros para establecer este contacto directo con el jefe de Estado venezolano y entregar sus propuestas en materia agrícola y productiva. Es el saludo, el abrazo, el estrechón de manos y el recibimiento que le dan los campesinos al jefe de Estado venezolano. Esta plataforma agrupa a campesinas y campesinos de organizaciones populares de base, colectivos, consejos comunales y fundos zamoranos de diferentes estados del país. El documento y las propuestas que estarán entregando al jefe de Estado venezolano responden a la construcción colectiva y al llamado que ha realizado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en este nuevo periodo de gobierno. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este encuentro con nuestros compañeros campesinos. Juntos sembramos más. Daremos inicio con las palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, camarada, buenas tardes, bienvenido al Palacio Presidencial de Miraflores. Un saludo a todos. ¿Cómo están las piernas? Fina, para caminar mil kilómetros más. Bueno, nos vamos de aquí a Amazonas, directo. Bueno, mis saludos solidarios y revolucionarios. Compañero Diosdado Cabello, invitado especial a esta reunión, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y todos los camaradas constituyentes. Camarada Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva. Los he invitado de manera muy especial para que esta jornada, esta reunión de trabajo, sea de compromiso concreto, de respuestas concretas y de soluciones prácticas para la problemática que ustedes vienen planteando en esta gran marcha campesina que han desarrollado por el occidente del país. Los felicito, camaradas, compañeros. Que viva, miren. Que viva también. Miren, camarada. Estamos a punto que nos caiga un palo de agua, ¿verdad? Sabroso. huele a leña quemada yo les voy a dar la palabra hay cuatro compañeros que van a hacer el planteamiento central yo he tenido el informe de varias compatriotas y varios compatriotas que nos han recibido ayer Diosdado me informó con detalle la reunión que tuvo con ustedes en la Casa Amarilla en la Plaza Bolívar y yo quiero que hoy sea una reunión para hacer una agenda concreta de soluciones ustedes no deben en ningún segundo de su vida dudar de nuestro compromiso de mi compromiso con la causa revolucionaria del movimiento campesino con la causa revolucionaria de la tierra venezolana con el legado de nuestro comandante Chávez a profundidad y con esa fe y ese compromiso que debe ser práctico porque debe ser concreto con soluciones práctico como dice la consigna que pusieron aquí juntos sembramos más juntos hacemos patria es la única forma unidos el movimiento campesino el movimiento popular y el gobierno revolucionario aquí se notaron tenemos cuatro camaradas listos para hablar el primero de ellos es Arbonio Ortega Estado portuguesa Arbonio adelante Arbonio bueno gracias camarada presidente saludo al camarada saludo y un saludo a los compañeros a todos los campesinos patarraja que dejaron el cuero en el asfalto y fue producto de necesidades no lo dejaron por por andar paseando ni andar en una jornada de turismo no la necesidad nos obligó bueno esta marcha la marcha campesina eh admirable que después se convirtió en milagrosa a medida que mirábamos atrás y dejábamos el horizonte se iba convirtiendo en milagrosa salió abono salieron insumos y salió la titularidad se hicieron jornadas a diestra y siniestra pero nosotros decíamos la marcha continúa y el objetivo aquí estamos gracias a Dios gracias a Dios nos trazamos esta meta una marcha que fue vilependiada estigmatizada como opositora quien de aquí no es chavista quien no está con la revolución y quien no está con el con el nuestro presidente Maduro pero así fue nosotros lo entendemos y no le paramos a eso una marcha antiimperialista con consignas antiimperialistas porque nosotros entendemos la amenaza que se cierne sobre Venezuela y uno de los elementos que le vamos a demostrar con esta marcha al imperialismo es que tenemos la capacidad de movilización tenemos la capacidad de resistencia a los campesinos y tenemos la capacidad logística de buscar nuestra propia logística con nuestros propios hermanos esta marcha que nació bajo las necesidades se nos ha convertido en una escuela en buscar la unidad con todos los sectores campesinos con nuestros propios campesinos por donde pasábamos que nos abrigábamos nos daban el calor y nos decían adelante camarada lleguen a Caracas y digan la verdad digan lo que sucede que a nosotros nos está sucediendo lo mismo cuantos con cuantos hermanos no nos no nos cobijamos nos dieron cobijas tristeza nos dio que apurábamos el paso para salir de portuguesa porque hay que decirlo ni una solidaridad de la parte gubernamental ni una desde cojeres fue que empezamos a ver el calor y la solidaridad de algunos compañeros que ya habían pensaron que no salían los de portugués pero salimos y cuando pisamos tierra cojedeña empezaron creo que las preocupaciones esta marcha se nos convirtió a nosotros para abrazarnos con los obreros para abrazarnos con los estudiantes para abrazarnos con la gente de los barrios en San Carlos que nos repartió entre sus casas y el abrigo de las mujeres el compartir con los niños eso fue esta marcha que nadie creía que íbamos a llegar que nadie la quería cubrir y doy gracias a los compañeros de los medios alternativos que sí creían en nosotros eso es esta marcha abrazos con obreros nos dimos unos abrazos compartimos con los compañeros que rescataron la empresa Caciques Maracay nos dimos un abrazo con cultores cantores y es por eso que trascendiendo esto vamos a hacer aquí en Caracas o en cualquier parte del país un encuentro nacional o un congreso campesino hay tantos casos que esto nos obliga a decir pues cosas a nosotros nos preocupa señor presidente acto a la corrupción la ineficiencia la incapacidad la indolencia y el tráfico de influencias esto no es una mera mentira es una realidad pruebas hay bastante prueba negocio de madera negocio de tierra negocio de tierra negocios que se plantean sobre los los materiales no metales granzón arena y el pueblo que ahora yo me pregunto y nos hacíanos esta pregunta por qué tuvimos tantas trabas para llegar aquí a Caracas por qué no querían que nosotros llegáramos a Caracas por qué tantas trabas nos pusieron y nos siguen poniendo para estar al frente suyo aquí tenemos 40 cagones cagones diarrea 19 presos ahorita cuáles nos han tomado fotografías a diestra y siniestra que ya creo que ya no salen en cámara el amedrentamiento a diestra y siniestra nosotros entendemos que hay una seguridad sí cómo no anoche fue lo peor muchos compañeros de esto si no le da cagazón yo creo que se hubieran reventado estás en cadena para que sepa esa es la realidad las trabas una y otra pero la superamos hermano estamos en capacidad de aportarle a este proceso ahí tenemos una documentación bien fuerte para fortalecer ayudarlo a salir de la guerra económica nosotros sabemos que la guerra económica es algo inducido por el imperialismo norteamericano y apoyado por la por la derecha la calle aquí en Venezuela pero también la corrupción ayuda a fortalecer la guerra económica y quienes sufre es el pueblo que ya no tiene capacidad todos los esfuerzos que hace la revolución bolivariana se la consume la inflación y es por eso que nosotros queremos de buen corazón hicimos todos estos esfuerzos para aportar para ayudar de la organización campesina deslatrarnos de esos dirigentes campesinos que ha unado a funcionarios corruptos se prestan para embromar a nuestros propios campesinos y es por eso hermano no venimos aquí a meter embuste no venimos contra nadie ni visceralmente nadie no venimos si traíanos rabia si salimos con rabia con rabia la curamos en el camino con amor de ese pueblo para no alargarme tanto que continúe la compañera porque nos interesa que le planteemos más que es el plan de acción que podamos hacer bueno gracias y discúlpen lo malo gracias conversación de la máxima autoridad del país con el sector campesino quien nuevamente el estado ratifica el apoyo a los movimientos campesinos venezolanos en esta actual coyuntura económica están preguntando arbonio quien le puso el nombre me dice que es sumae arbonio nombre bonito arbonio como dios dado pues muy bien arbonio yo tomé nota de muchas cosas y ya voy a responder me parece muy bien tu intervención para que sepan estamos en cadena nacional de radio y televisión juntos podemos más nieves ríos por el zulia nieves nieves es tu nombre yo te conozco a ti nieves tiene la palabra nieves buenas tardes presidente y todo el tren ministerial del palacio de viraflores y primeramente también a los campesinos que somos parte de esta lucha y como usted lo dice encuentro campesinos juntamos más presidente voy a ser muy breve y muy contesto lo que voy a decir por el tiempo somos parte de la lucha campesina soy vocera de la plataforma conjunto con otros compañeros y traemos un conjunto de propuestas es la idea de que avancemos en la producción en la soberanía alimentaria del país así como fue su llamado al pueblo venezolano en el estado zulia voy a hablar del estado zulia luego retorno han venido infinidades sucediendo sucesos después de haber hecho un llamado de las persecuciones al sector campesino al más pequeño al que produce y el cada día sale al mercado al pueblo la producción nosotros la guerra económica nos han atacado por lo industrial pero el pueblo campesino ha respondido con la yuca el plátano el maíz y ha sobrevivido de ahí y ese ha sido donde más duro nos han dado tenemos el estado zulia más de 100 con 110 campesinos por régimen de presentación femeninas que hace México nada más a una de ellas la iban a matar el presunto con una motosierra en lo particular el fondo buena esperanza un fondo que fue rescatado con un inicio de rescate del compañero Luis Soteldo pero aparte de eso tenemos uno muy emblemático como es el sector caño caimán municipio catatumbo fue el primer título que el comandante Chávez entregó en el 2001 donde murió el primer campesino en la zona sur del lago y hoy en día están siendo despojados de sus tierras porque un juez agrario le place devolver las tierras al terrateniente ¿a dónde vamos? a un retroceso donde aquí hay una ley de tierra entonces estaríamos echando al abismo un proyecto un proyecto socialista de inclusión de incluir al más pequeño entonces los terratenientes vuelven a sus espacios entonces vamos a tener los agros narcos vamos a venir entonces a los agros narcos ya no son los terratenientes vamos a llamar agros narcos así tenemos el fondo verdún porque la vocería es muy pequeña y decidimos hablar por la zona sur del lago el fondo verdún hoy en día los campesinos también están produciendo el juez superior de primera instancia del estado de Zulia dicta un un procedimiento de que los campesinos están sembrando luchando allí con sus propios esfuerzos porque no han recibido financiamiento alguno donde como lo dijo el compañero la marcha inició empezaron a aparecer los insumos lamentablemente hay que decirlo y en revolución se hace revolución si no hacemos revolución así no es señor Cuante Chávez hay que hacer revolución desde las bases y el pueblo campesino no lo van a silenciar porque nos han querido ocultar colocarlo como los más pequeñitos que no producimos claro que si producimos pero no llegan las cosas eficientemente y así está sucediendo en el sector de Cajaceca trámite administrativo por el INTI de muchos años los campesinos no tienen nada llegó el momento que el Instituto Nacional de Tierra fije posición firme con los tribunales agrarios no es posible que si el INTI entrega un acto de adjudicación una carta agraria venga un juez porque desde que estamos en cadena nacional y algunas cosas no tenemos que reservar pero sabemos que tenemos un presidente obrero tenemos una asamblea nacional constituyente que el pueblo eligió y parte de estos campesinos son de los 6 millones que eligieron a Nicolás Maduro Moro que no nos van a ovejar no nos van a ovejar porque volveríamos a la cuarta el campesino tiene que respetarse eso es la bandera del comandante Chávez el comandante Chávez lo llegó aquí con los grandes llegó con el más humilde el de abajo y así ha estado el pueblo con usted un pueblo rastreado en el caso de Cajaceta tenemos compañeros perseguidos uno de ellos hoy aquí que es su vocero fue detenido pero esos casos ¿por qué son detenidos? porque están bajo los régimen de algunos intereses de fiscales fiscales donde lo proponíamos los campesinos tenía que haber una fiscalía agraria que es al que le compete y venimos por en este mismo municipio donde vivo Francisco había el pulgar donde sale la mayoría del plátano venezolano para el centro del país el Chivo ahí tenemos un camarada alcalde Luis Urbina que ahorita tenemos llegó de nuevo la revolución debemos perder los espacios pero para eso va a conquistar los espacios ahí tenemos 45 mil hectáreas de plátano que hace dos años no llegaba insumo está llegando ahorita empezaron a aparecer los insumos empezaron a aparecer los insumos y es un municipio altamente en producción de plátano su totalidad es plátano y vengo por el caso La Victoria un caso muy emblemático como el camarada de Dado Cabello a tener conocimiento igual por muchas instancias pasamos fundos de cinco años la lucha donde hoy tenemos 34 campesinos procesados que para el día de mañana viernes tienen juicio y entre esas tengo aquí cuatro femeninas de once por el simplemente hecho de querer producir unas tierras que estaban totalmente ociosas y una vez en un mazo dando que dijo nuestro camarada de Dado si te cierran la puerta te metes por la ventana esa palabra nunca se me olvidó nunca se me olvidó esa palabra si te cierran la puerta te metes por la ventana y eso hicimos todos los campesinos que marchamos a abrir esa ventana y aquí están ustedes esta es la ventana presidente el fondo de la victoria era la propiedad de la mamá de Ramón muchacho madre auxiladora bracho de muchacho donde tenemos los 34 campesinos procesados dos menores de edad para la mano de la fiscalía cuatro meses duraron nuestros campesinos presos y no atendieron el llamado que los campesinos queremos que nos devuelvan nuestras tierras que nos han despojado para producirlas porque eran ociosas y se pusieron productivas gracias a nosotros donde Luis Soteldo dio inicio en el rescate allí el 22 de mayo y fue la comisión de la Asamblea Nacional Constituyente que usted designó para estos desalojos y luego el rescate nos los quitan a la familia donde el fondo está militarizado debemos tener nuestros militares en las fronteras los tienen cuidando un fondo para intereses de quien y maltratando el pueblo presidente ¡Cuprita, justicia, justicia, justicia! Presidente, esos son los casos y muchos más. Pero para eso la plataforma campesina se va a extender en todo Venezuela para trabajar con usted y la mano de su gobierno y del pueblo. Para producir, vamos a producir. Venimos con propuestas, no solamente exigir, tenemos que ir a los objetivos, vamos a producir. Y eso quiere el pueblo, que nos dé la oportunidad de producir. Las bombas, el campesino no tiene acceso a las bombas, sino pagan. El combustible, hay un bachakerí en la frontera. El tema del combustible en el sur del lago es emblemático, del eje a eje panamericano. Porque ahí se trabaja con bombas de achique en algunos sectores. Entonces, Presidente, igual están los compañeros de Caño Rico, están allí con un procedimiento. Ahorita, a punto de que los desalojen, persecución de la guardia, hay un trámite administrativo de inicio de rescate en la gestión de Ávila Bello. Yo lo voy a decir aquí, los campesinos dejaron de ser, ya no somos bobos ni pendejos. Porque para eso tenemos un gobierno bolivariano. Eso era antes, que nos amedrentaban, nos ocultaban. Ahora hay una tropa que se debe a un pueblo revolucionario. Se debe a legado el comandante Chávez. Se debe a la revolución. Y por eso estamos aquí, porque creemos. Porque creemos en la revolución. Y somos revolucionarios. En la trinchera que nos presenten. Que ahí vamos a bastar nosotros, apoyando al pueblo venezolano a la revolución. Porque para eso nos enseñó el comandante Chávez. Comeremos piedra, pero rendirnos jamás. Gracias, Presidente. ¡Clusión, justicia, justicia, justicia! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No debes de luchar! ¡Por los gobiernos todos los campesinos no con la paz! ¡Viva nuestra lucha, no debes de luchar! ¡No es un gobierno de los argentinos populares! Bueno, camaradas, ya escuchamos a Arbonio, de Portuguesa, a Nieves, del Estado Zulia. Quedan turno al bate Neida Rodríguez y Jesús Osorio. Vamos a escuchar a Jesús, para que sea un hombre y una mujer, y termine después Neida con una intervención para caerle encima de estos temas que ustedes han planteado. Compañero Jesús Osorio. Buenas tardes, señor presidente. ¿Quiénes somos? ¡Arbonio! ¿Cómo está nuestra moral? ¡Arbonio! Con esa moral nos venimos, mi comandante jefe. Sepa que es un inmenso placer llegar y saber que usted no está recibiendo, camarada de Dado. Mira, me traje tu chaqueta. El sombrero de marzo del 2017 en Trujillo y el Cristo Redentor de mi comandante en Chávez. Está cruzado, pues. Y si no le entra ni coquito. Esplendimos esta batalla, mi comandante, como lo dijo el camarada de Dado, por esa necesidad, ese sentimiento de unidad. Y siendo disciplinado, mi camarada de Dado, me acuerdo cuando usted se sentó para convocar a la Unión Nacional, y con tristeza a veces uno ve hechos que a la final, pues, llaman a la reflexión. Para el pueblo de Venezuela es un orgullo lo que votamos por usted, que usted haya sido un obrero. Es un orgullo porque nosotros nos sentimos orgullosos de ser campesinos. Al parecer, la lucha de clases en este país, pues, seguirá en su batalla, pero tú lo dijiste claro. Mientras más presionan, debemos ser mejores. Así lo dijiste. Y así tiene que ser. Bueno, en esas batallas, pues, mucho calor humano. Y de ahí, pues, el agradecimiento a todos esos pueblos por donde pasamos, por habernos abrigado con tanto amor. Caracas, nada más ayer cuando nos recibió, hay un pocotón de gente afuera esperando los movimientos populares. ¿Dónde están? Están esperando que nosotros articulemos para llegar y poder juntarnos. ¿Y por qué no entraron? Aquí hay espacio para todo. Por detalle, señor Comandante. Por detalle. Señor Presidente. Viste, viste. Tipo inteligente, vale. No, no entraron. Ah, por detalle, pues. Sí. Bueno. Por detalle que entren, por favor, la Casa Militar. Busquen a todos los que se quedaron afuera y que entren inmediatamente. Están en la plaza. Oye, por detalle también, Jesús. Bien. Detallito, pues. Señor Presidente. A mí me tocó, es porque uno... Está en la Plaza Bolívar, ¿sabe? Bueno, aquí mismo, 500 metros. No caminaron mil kilómetros. 400 y 500 metros. Bien, señores, mire. Sigue, Jesús. Y así, pues, bueno, recibimos ese calor. Ayer el pueblo de Caracas nos acompañó hasta las nueve de la noche. Y querían quedarse con nosotros, porque la idea era llegar y dormir ahí. Por las contradicciones que se presentaron y, bueno, eso tampoco podía llegar y desviarnos del objetivo que, en todo caso, era llegar y reunirnos con usted. Ya hoy es un nuevo amanecer y el pueblo campesino hoy puede ver el fruto de esa constancia y esa tenacidad que nos trajo por 435 kilómetros. Gracias. 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 Un agradecimiento también profundo, mi comandante jefe. Gracias. 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 nosotros llegáramos, esa abuelita nos abrió las puertas porque no éramos ninguno malandro, carajo. Éramos campesinos que veníamos a hablarle a usted, a llegar y decirle que puede contar con nosotros ese ferviente amor, porque nosotros reconocemos que dentro de todas estas dificultades usted trajo la paz, la recuperamos y eso hay que reconocerlo. Y por eso entonces nuestro apoyo también, porque se sobreentiende que mancomunadamente nosotros podemos llegar y salir de este atolladero donde están involucrados muchos factores, sí señor, quizás mucho más internos que externos porque yo pienso si nosotros logrársemos la unidad nacional, yo pienso que no va a venir ninguna potencia extranjera que venga a llegar y a perjudicarnos la mente para que nosotros hagamos dentro de nosotros mismos la guerra del bachajeo que se vive hoy en día. Sigo nombrándolo, la corriente clasista campesina Nicomedes Abreu, para ella un aplauso como nos apoyó mi comandante de Osado y mi comandante jefe. Y uno pues, abrigado en todo su espíritu a la gente de Tupo Amaro. Y esos movimientos sociales, de eso se trata. Aquí el mensaje era uno solo. Cuando los partidos se unan pues y decidamos la unión, Simón Bolívar va a bajar tranquilo porque yo pienso que Chávez también lo debe estar sintiendo. Ahí va donde está. Y nosotros tenemos que hacer eso. Para ellos también un llamado. Esa unidad tiene que ser cada vez más firme, pero en función de un solo interés. Esa unidad tiene que ser cada vez más firme, pero en función de la gente de Tupo Amaro. Y eso es unidad tiene que ser cada vez más firme, pero en función de Tupo Amaro. Nos subestimaron y el pueblo campesino reconociendo eso, bueno, precisamente por eso viene a brindarle su apoyo. Así pues, nos vinimos. Y casos como el que presentó mi querida amiga Nieves, en portuguesa tenemos otros más. El caso de Agrícola y B, que ya le va a ella a hablar. El caso muy particular de nosotros, usted debe recordar, fue el de la quema de la escuela. Sí, el Instituto Nacional de Tierra nos entregó en manos del camarada Luis Soteldo el 23 de febrero el título de tierra. Pero al parecer ser, como que era más complicada la situación, porque antes podíamos sembrar nosotros los maicitos con tranquilidad. Hoy en día, toda la semana tenemos una inspección de tribunales. Y uno llega y se pregunta, ¿por qué nosotros de 16 desalojos? Epa, que dejó ahí en el escritorio el camarada, camarano, la historia también le cobrará el señor José Ávila Bello. Y dejó eso de 16, sorpresivamente, brincamos para 24. Y hoy en día, mi comandante Epa, Nicolás Maduro, tenemos 57. Entonces uno nos explica, ¿para dónde vamos? ¿Para un retroceso? Bueno, pues bien, por eso decidimos caminar. Si tenemos que caminar mil kilómetros, como usted dice, lo volvemos a caminar. Dijo mi querido amigo Diosdado ayer, y discúlpame que lo tutee, mi comandante. Pero, importante sería que el pueblo campesino y el pueblo nacional se reúnan para hacer congresos de unidad. Pero no para hacer marchas, para venir a reclamar cosas tan sencillas, que con un procedimiento administrativo justo, puedan llegar y tener soluciones de una manera rápida. Hay casos en portuguesa como Azor Azul, que todavía tienen 12 años, y después de un procedimiento de una apertura, de un procedimiento de rescate, todavía no tienen acto conclusivo. La UCB, muy particularmente, para que no se me escape el momento, en el predio de nosotros desalojaron a Fabricio Ojeda, una empresa maderera que hizo un daño ambiental incalculable. Y lo más sorpresivo, mi comandante jefe, es que esa empresa ahorita nos ataca acusándonos de delitos ambientales, Diosdado. Y resulta ser que ellos llegaron, sí, delitos ambientales, porque nosotros cuando nos quemaron la escuelita, mi presidente Nicolás, cuando nos quemaron la escuelita a nosotros, ahí están las mujeres, ¿sabes? Ahí están las mujeres, con hachas y las herramientas que pudieron, empezaron a preparar otra vez la escuela para que los niños no perdieran clase, y luego vino un órgano y sacó una fotografía, y ahora se nos pretende despojar de la tierra, según el artículo 2 que aparece ahí. Uno casi no interpreta la ley, derogación de tiendas por causa de talas y etcétera, etcétera. Y entonces se nos pretende abrir un procedimiento para llegar y derogar el título por delitos ambientales. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó con las 835 hectáreas a orillas del río Portuguesa? Nadie envió eso, la deforestación masiva de árboles como Samane, árboles como Mijao, porque ese es un cerro. Todas las fuentes de agua destruidas simple y llanamente por el apetito voraz capitalista de corporaciones que llegan y tienen un riesgo de influencia para llegar y hacer esos desastres ambientales, vaya ahí una reflexión, mi comandante jefe. Porque aguas abajo, uno sabe que si arriba de las cabeceras quedan sin agua, abajo, el agua desciende, el nivel friático desciende, y los pozos es mucho más difícil para sacar agua, y en consecuencia la siembra de arroz se ve minimizada y así como eso en muchos otros casos. Quebrada Corozal y Quebrada Jate completamente desarticulada. A escasamente 2 y 3 metros usted puede evidenciar la teca sembrada. A nosotros se nos acusan de delito ambiental, nosotros nos hemos sacado un palillo de esa teca. La que se utilizó en la escuela y eso fue porque el amigo Elías Howard, cuando se enteró lo de la escuela, hizo una llama telefónica, uno está más investigado que el carajo, y agarró el número, se lo agarramos y dijo, hagan la escuela que yo me hago responsable. Y después vino y nos paró una losa. Y hoy en día se está construyendo una escuela de concreto, gracias al camarada y gracias a la revolución. Pero situaciones como esas siguen sorprendiendo. El caso del amigo aquí, el viejo Roble, donde el tráfico de influencia administrativa o la violación o la prostitución de la función pública se ve sometida y el camarada después de haber realizado una bienhechuría por más de 4 años, con 40 hectáreas de pasto, un corral de hierro, entonces sencillamente un director o la esposa del director se hace de ello, porque simplemente le era más fácil, pues, me disculpa Luis, le era más fácil al Instituto Nacional de Tierra agilizarle a él un título de tierra al camarada que tenía 4 años labrándola. Mil y una excusas buscan para joder al campesino, pero nosotros siempre vamos a estar rodillas en tierra en defensa de esta revolución, porque nos quitarán un pedacito de tierra, pero la esperanza de tener una patria libre jamás nos lo van a quitar. Está en casito aquí el camarada, agrícola y aracuy, se hizo un acuerdo, el camarada Luis Soteldo, cuando nos abordó en San Carlos, llegó y expuso que sí se iban a recuperar las tierras bajo un convenio de que se respetaran el sembradío de caña, y que se le iba a dar la oportunidad a los campesinos de llegar y hacer su conuco. Pues bien, hoy en día resultó ser que es al revés, camarada Luis Soteldo. Hoy en día entonces se está sembrando maíz, y a ellos le negaron el título simple y llanamente, porque los arrecostaron a que necesariamente tenían que ser productores de caña por lo del central Santa Elena. Pero entonces los otros sí pueden hacer eso. Y a ellos lo sacan o lo pretenden sacar, y entonces a qué lo benefician. Hay cosas, muchas cosas que hay que revisar, y nosotros nos extenderíamos el tiempo, duraríamos, para nosotros fuera un inmenso placer estar con ustedes una semana completa. Uno lo ve por televisión. Pero hay cosas que hay que revisar, comandante. A todo esto, a todo esto, la preocupación más grande, y que la camarada Dexi nos preguntó, vamos a lo práctico, hijo, dígame lo práctico, lo que hay que hacer, lo técnico, y nosotros, estudiantes de la misión Robinson, Rivas, y la misión Sucre, con mucho orgullo, pudimos entender, lo vamos a seguir entendiendo, que toda gerencia necesita informes de gestión, para que usted lo revise, mi comandante. ¿Cómo usted se nutre en información? ¿Cómo sale usted en cadena nacional si no revisa los números? ¿Y quiénes le entregan? Los gerentes o las direcciones que usted asigna. ¿Cómo es posible que nosotros, para el ciclo de siembra, 2018, 2019, ciclo inviernero, los pequeños productores, los que extraímos para acá, los quitarruidos, ¿tú no has comido quitarruidos, Diosdado? Son los camburitos esos amarillos, el cuyaco, el plátano. Nosotros, somos los que producimos eso. Y entonces uno ve con preocupación cómo se desestimó nuestra capacidad de producción. Cuando el camarada dice que esas rabias se convirtieron en amor, se fueron apaciguando las aguas, porque quizás la derecha patria tendrá intenciones de hacer movimientos subversivos. Y quizás dentro de la misma fila de la revolución, que es lo que más nos duele, carajo, estén preparando movimientos con la misma naturaleza. Pero el pueblo de a pie de iguales, por donde uno va pasando con descontento, porque se los hay, saben que no hay ninguna otra alternativa mejor, sino seguir viviendo en revolución. Y ese es el mensaje. No hubo el sumo, camarada. Una política que salió y por eso nos da rabia. Y ya de manera particular. Me pienso que es algo así como si fuera contra usted. Me imagino yo, y lo he dicho, será porque todavía en la mentalidad de ellos no puede llegar y aceptar que usted fue un conductor de autobús. ¿Por qué no? Si el otro fue arañero. Y lo hizo bien. Y nosotros lo queremos y lo quisimos y lo vamos a seguir queriendo. Así como expresamos el amor por usted. Entonces uno llega y dice, ¿qué va a imperar más, mi comandante jefe? Hay que ponerle la cascabela al gato. Porque sepan que el que se levante nosotros lo tumbamos porque nosotros tenemos fuerza popular. Somos los máximos. Hay muchos militares patriotas. Muchos militares con sentimiento nacionalista. Llamados a la unidad nacional que no van a permitir que aquellos elementos que quieren sustraer la riqueza de este país, ellos se van a poner al frente junto con la milicia y se cumple lo que Chávez dijo. Dijo, la unión cívico-militar porque sí es posible. Entonces nosotros lo invitamos a eso. Portuguesa no gozó ese beneficio por una política. No sé quién la implantó. Porque en verdad eso no me toca definirlo a mí. Nosotros los pequeños productores no tuvimos el acceso a la uria por lo menos. Uno, Diosdado, camarada, uno con la uria defiende por lo menos al maicito. Cuando se va poniendo muy amarillo, Daisy, uno le echa un poquitico de uria y él se pone verdecito. Y cuando ya va a florear, él se vuelve a poner amarillito y uno vuelve a echarle un poquitito y él vuelve a agarrar fuerza. A mí me dijo un amigo, Luis Oteldo, cuando lo visité en el INTE, me dijo, en el cerro no se da el arroz. Y luego cuando fue el camarada Elías Aguar, tampoco creía. Y entonces yo llegué y le saqué el banco de semillas que nosotros habíamos preparado. Y ahorita, en el mismo ensayo, ya en la tercera etapa, nosotros tenemos más de siete hectáreas de arroz para el consumo nuestro y con la esperanza de llegar y nutrir las zonas aledañas. Y de esparcir las semillas. Y entonces uno, no es sencillo vivir en la revolución cuando uno la siente. Si es sencillo, por ahí dicen y hacen la crítica cuando uno le dice, amigo, te quiero. Porque lo ven de otra manera. Pero es que Chávez nos enseñó eso, carajo. A querernos. ¿Cómo nos vamos a deslindar de eso? De una pasión humanista. De un sentimiento genuino, puro. Ahí vino una señora de 70 años, camarada, que viene caminando desde Guanare. Y cuando algunas jóvenes se sentían cansadas, ella llegaba y decía, no, yo no me puedo montar en un carro. Porque lo que me quede de vida, se lo voy a dedicar en defensa de la revolución. Ella de 72 años. Cuando hicieron el llamado de chamba juvenil, es precisamente no para llegar y entiendan los jóvenes del pueblo venezolano, todas las clases sociales. No es para llegar y que estén al lado del partido para efectos electorales, no. Es para que sintamos amor por la patria, la que nos dejó Chávez, la que libró el libertador. Y eso hay que sentirlo. No es una cuestión política. Todo funcionario que hace cosas buenas, se gana el amor del pueblo. Y eso da un saldo político. A nosotros nos sorprende cuando llegan personeros y dicen que financian la campaña de los demás. Eso se lo dejamos aquí a Diosdado cuando salen en el mazo dando y los pilla. El patriota cooperante, entonces saque el video. Pero resulta ser que en el proceso revolucionario, ciertos personeros como que caen en lo mismo. No es necesario ser financiado por grupos de la extrema derecha, porque el pueblo venezolano está consciente que nuestro voto fue para Chávez y ahorita es para Maduro. Es la verdad, viejo. Cuando me hacían las entrevistas por ahí, yo te decía, no te sientas solo, amigo. No te sientas solo, presidente. Tú, no se sientan solo. Deysi, no te sientas sola, porque tienes un pueblo que te acompañan. Sí, a lo mejor te costará mucha sangre y a los que están de lado allá no les duela. Pero nosotros, sí, señor Cristo Redentor, nosotros, después de eso, después de ese anochecer, vamos a seguir teniendo una luz en el cielo llamada esperanza y un nuevo amanecer. Eso nosotros lo entendemos. Y para no extenderme más, porque estoy agarrando calorcito, así como tú cuando vas en la cartelera. Entonces, yo, nosotros tenemos en el documento que le vamos a entregar, mi comandante jefe, un plan campesino para la defensa de la producción y la vida campesina. Te voy a leer estas propuestas y el documentico completo está en este carpetito. Que mojosita porque le cayó agua, pero no importa. Importante es lo que tiene adentro. Uno, declaración de emergencia del sector agroalimentario y ajustar todas las instancias y políticas del Estado en función de reactivar la producción y garantizar la seguridad agroalimentaria. Dos, la intervención y reestructuración del Ministerio de Agricultura y Tierra y sus entes adscritos para garantizar el exitoso desarrollo de una agricultura de guerra con participación del Poder Popular Campesino. Ya es hora, mi comandante en jefe, que nosotros, el sector campesino y los movimientos sociales, formemos parte de la asignación. Eso se lo debo yo ayer en compromiso al pueblo que estaba allá afuera. Nosotros realmente necesitamos el protagonismo, porque nosotros a lo mejor hacemos mejor contraloría. A nosotros nos duele más el país. Hay que tener cuidado con lo que ponemos ahí, la direccionar instituciones, porque a la final terminan llevándose lo que a nosotros nos impide producir. Eso no lo podemos hacer. Y se lo digo porque los movimientos populares y el sector campesino, específicamente, solicita estar involucrados cuando se tomen decisiones de esa naturaleza y de esa magnitud. Llévalo tú allá a la asamblea, camarada de Dios. Yo sé que tú eres un hombre de tareas fuertes. Y ustedes se darán de cuenta que hay veces, camarada, cuántas veces no te habrás sentido traicionado. Tú lo has dicho en cadena nacional, porque te subestimaron. Pero nosotros creemos. Y entonces venimos a darte ese aliento. Eso no puede suceder. No podemos quitar uno de aquí para ponerlo allá si la trayectoria de aquí no fue buena. Nosotros estamos de acuerdo, el pueblo está de acuerdo que el que lo hizo bien se debe premiar. Pero el que lo hizo mal, hay que castigarlo. Y no necesariamente porque nosotros tengamos que llegar y meterlo preso porque resulta ser que ya tienen los pasaportes comprados, carajo. Y entonces hacen la jugada y salen en la noche. Nosotros lo que pedimos es esa participación. Cada vez que se vayan a tomar decisiones de esta naturaleza, le pedimos nosotros, este sector campesino y los movimientos sociales que ayer pregonaban eso, ser tomados en consideración para que nuestra democracia sea realmente participativa. No podemos dejarle las direcciones a personas indolentes, personas que cuando se sientan en esa silla pierden ese sentido de patria. Y continúo. Tres, la intervención y reestructuración de Pequibén y Agropatria. Y lo decimos porque uno le echa la culpa al otro. Y entonces uno llega y dice, bueno, si la solución, mi comandante jefe, es que se haga una comisión de campesinos y campesinas para que esté pendiente de lo que le corresponde, entonces estamos nosotros atentos al llamado cuando ustedes quieran. Porque es contraloría lo que hay que hacer, control y seguimiento en la acción. Investigación y auditoría de todos los recursos y proyectos que han manejado el Ministerio de Agricultura a lo largo de estos años. No se explica cómo existan 210 predios recuperados bajo la figura de las UCSA y gran parte de ellos son un cementerio de maquinarias y tierras improductivas. Y el dolor y la rabia que nos hace decir eso es que cuando al campesino pata en el suelo dice que es incapaz, que es flojo, que es un sinvergüenza de tierra, no se revisan hacia adentro y ven el latifundio de Estado que se ha fomentado durante todos estos años. Y eso da rabia. Hay tierra. Lo convertimos... Entonces no, ahí nos dejan completamente lleno de incertidumbre. No es justo. Casi al parejo se recuestan a nuestros campesinos hacia las zonas abraves porque no consiguen dónde sembrar. Y entonces buscan las orillas del río. Y el daño que se produce entonces es ambiental. Pero entonces, ¿dónde vamos a producir nuestros alimentos? Si desde el punto de vista industrial no podemos accesar por los altos costos, nosotros tenemos que sembrar el maicito para llevarle comida a nuestros muchachos. ¿Y dónde lo vamos a sembrar si no nos dejan? Los lomitos se los reparten. Usted sabe quiénes se los reparten. Pero entonces resulta ser que a nosotros nos arrecuestan y atrás de eso, si ven un zamán, se les ponen los ojos como el dos de oro. Y entonces no van por la tierra para sembrarles árboles ahí, para sostener las riberas del río. No, van por ese zamancito que queda. Miseria humana, dijo el comandante Chávez. Miseria humana. El que más tiene, más quiere tener y ese es un tremendo error. ¿Qué calidad fuera? Que echaran una paradita, así como nosotros estamos dispuestos, Diosdado y mi comandante jefe, de llegar y, si a este pueblo le preguntaran, para llegar y mejorar la economía y la producción, ¿ustedes están dispuestos a que le paren la construcción de su casa? Yo le aseguro, sí, epa. Pero para que esos recursos sean inyectados a la producción agrícola, para que nuestros hogares estén surtidos de comida, porque da tristeza cuando una madre de familia se para y los hijos lloran y tiene que dividir una arepa para 6 y 7. Nosotros estamos claros y conscientes del momento. Así la extrema derecha salga por ahí diciendo de que nos están quitando la cosa a nosotros y sometanlo a referéndum. Y se le aseguro que el pueblo lo va a acompañar. Pero eso sí, ojo pelado, Diosdado, mi comandante. Porque no vamos a permitir que la derecha y los que están metidos dentro del gobierno vayan a raspar la olla y nos vayan a dejar este país en ruina. La investigación de las cuentas y propiedades de todos los funcionarios con cargos herenciales y sus familiares que tuvieron cargo de dirección en dicho ministerio. La remoción de los funcionarios militares en cargo de la dirección del Ministerio de Agricultura y Tierra y del Ministerio de Alimentación. Hay veces, y me disculpan porque no son todos, tú eres un ejemplo, nosotros nos paramos en el Samán a jurar tal cual siguiendo tu ejemplo y el ejemplo del comandante. Pero parece ser que nos desorientamos ahí. Dijo un coronel muy... Se me olvida el nombre. Pero llegó y... Sí, soy coronel, dijo. Pero soy un coronel como ustedes porque tengo 25 años de servicio. Y cualquiera usted estudiado con 25 años se merece el mismo respeto que yo me merezco. Esa es la Fuerza Armada que queremos. Esa es la Fuerza Armada que soy yo, mi comandante Chávez. Porque nosotros no queremos uspar funciones. Nosotros queremos librar nuestros... labrar nuestros campos. Pero sí necesitamos un respeto. Un respeto de iguales. La intervención del Poder Judicial por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Pues aquí radica la madriguera de la corrupción, de Salón y de Espojo de la Tierra. Esto yo no lo digo. Esto lo está diciendo hasta el mismo Atare cuando viene revisando los casos de PDVSA. Esa señora que se fue con parte de la riqueza nacional y empezó a hablar peste desde allá. Bueno, hay que terminar de desenmascararlo. Y esa función la está haciendo Tare William. Y nosotros aplaudimos esa gestión. Asimismo nosotros pedimos para el ámbito campesino que se haga lo mismo y todos los diferentes ministerios. Revisar los procedimientos de judicialización y criminalización de la lucha por la tierra. ¿Cómo es posible que hoy, mis comandantes en jefe, líderes campesinos, que se han deslindado de ese grupo de personeros que dicen estar en un consejo de campesinos presidencial y lo que hacen es llegar y vivir de la revolución? Se les olvidó que el Che decía que no se puede vivir de la revolución. Hay que morir por ella. Y entonces nosotros le pedimos desde ya que nos permita, nos apoye para nosotros hacer el congreso campesino y nosotros poder llegar y depurar el movimiento campesino y venir frente a usted y hacer el juramento que hacen los patriotas por defender la patria. 16 se llevaron ahora. Y uno lo entiende, camarada, por cuestiones de seguridad. Pero eso no nada más pasa en escenarios como estos. Aquí lo entendemos por su embestidura de presidente. Pero usted sabe que cuando lo visitamos en abril y nos reunimos en la ciudad de Caracas días después, Jesús León y Toledo fueron víctimas del sicariato. Y nosotros lloramos a nuestros muertos. Pero entonces hasta el sol de hoy no ha habido un pronunciamiento que por lo menos le sirva de condolencia a la familia como hermano revolucionario. Eso nos da tristeza. Investigar y sancionar a los culpables de los desalojos y violaciones a los derechos fundamentales, sean civiles o militares. Nos hemos encontrado con casos, mi camarada en jefe, que uno con honor, con honor, pararse frente a la estatua de Bolívar y con la constitución y llegar y decir jurar por esta patria. Para mí, yo que soy un civil, para mí es algo muy profundo. Y resulta ser que uno se encuentra con personeros que lleguen y dicen que la constitución hay que extinguirlo, pues. No sirve. Y que el presidente Nicolás Maduro mande aquí en Caracas porque en los estados ellos se creen dueños ahí, señores. Eso hay que extinguirlo porque para eso hay pueblos revolucionarios. Solamente tenemos que articular, Dios dado, buscar la manera de cómo lo hacemos para llegar e ir desprendiendo de esa gente que no quiere a nuestra revolución. Dar respuesta urgente a las más de 150 denuncias que recogió la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente que investiga los desalojos de los campesinos. Verdad y justicia para los más de 300 campesinos caídos por las balas del cigarato para militarismo y terrateniente. La indemnización y protección y acompañamiento para los camaradas Jesús León y Guillermo Toledo. Como lo dijimos antes la intervención y reestructuración del INTI con participación del Poder Popular Campesino y retomar la función social y política para la cual fue creado. Y para no agarrar esto para mí solo hay como 200 puntos todos importantes para finalizar acá dentro de las propuestas suscritas aquí podemos nombrar de aprobar y financiar cuatro industrias de procesamiento y almacenaje de la producción cereales, leguminosas, raíces y musáceas. Y te lo digo para colocarte un ejemplo tú se lo preguntaste Diosdado donde ella un plátano cuesta 100 bolívares cuando muchos 150 un plátano y Caracas es víctima de que un plátano cueste 1500 por el amor de Dios porque es la inhumanidad. Nosotros lo podríamos resolver o ustedes o el que se dedique a esto a llegar y a movilizar esa mercancía sin intermediario para llegar y traérselo al pueblo de Caracas que hoy en día es uno de los más afectados. La diferencia son 850 bolos camarada. Es extravagante una unidad un platanito y se lo aseguro que si van en nombre de la revolución ellos tienen 45 mil hectáreas ya plantadas de plátano listos para nutrir las calles y las avenidas de Venezuela de plátano y tenemos la esperanza de seguir sembrando por eso lo que te decía nos dio un plan de siembra de 7 mil hectáreas más pero ya con sentido para la exportación para nosotros garantizar nuestros propios insumos esa es una cuestión que es tangible esto no es una cuestión del otro mundo la semilla existe la tierra no necesita ese mantenimiento tan fuerte como a veces lo hacen parecer nosotros lo podemos hacer aprobar y financiar 24 unidades de mecanización y siembra y 24 baterías de línea amarilla para la construcción y mantenimiento de vialidad agrícola para los pequeños productores entregándosela al poder popular no pueden estar en las instituciones triste saber que un camión llega y mañana lo va a entregar oficialmente y entonces ella no tiene batería miseria humana dice el comandante también pedimos la matriculación de todos esos equipos la matricularización de esos equipos porque de los 8800 tractores que se dieron en la revolución gran porcentaje pasaron por la frontera para nuestro hermano país Colombia y entonces se dice que nosotros no servimos pero ¿por dónde pasaron esos tractores? aquí todavía no se sabe de la caída de una nave extraterrestre pero esos tractores alguien se los lleva y no precisamente los pasa un campesino y menos los productores los pequeños los pequeños productores porque como nosotros no tenemos esa capacidad quizás de adquisición para comprar un tractor nosotros aprendimos a manejar fuehueyes para cargar la leña a un burro pero nosotros tractores no aprendimos a manejar y si lo manejamos a lo mejor se lo manejamos al patrón nosotros tenemos que eliminar eso sigo crear y financiar un programa nacional de agroindustria familiar campesina y comunal por ahí le traemos de Carabó una propuesta son granjas y tengrales autosustentables tenemos una experiencia allí tenemos otra experiencia con con Tagua Venezuela con la con la semilla del piñón nosotros podríamos sacar aceite nosotros podríamos sacar con la médula nosotros sacar proteína para el consumo animal que en comparaciones estadísticos tiene un 54% de nutrientes a diferencia de la soya que tiene el 36% y nos eliminaría nosotros el comercio la economía de puertos tenemos aquí el piñón que el piñón es más hay experiencia con los constituyentistas el piñón sirve para purgada y todo el mundo le tiene miedo pero el piñón es un gran potencial que si nosotros nos disponemos a sembrarlo va a representar una alternativa para dejar de depender de la soya entonces tome eso por ahí y nosotros tenemos el proyectito por aquí por eso esto tiene que extenderse para poder concretar porque en Trolavapur ayer no pudimos llegar y sacar de la computadora el material para llegar y aportarles el plan de siembra y el proyecto Otagua-Venezuela las granjas integrales y una propuesta para la nueva constitución perfecto Jesús un aplauso a Jesús Jesús, María y José ¡Gracias! 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 ¡Rubre los pasos! ¡Cuando al campesito! ¡Cuando al campesito! ¡Cuando al campesito! Excelente, camaradas. Ya tenemos una hora y diez minutos aquí en esta conversación. Yo recibí, compañero Arbonio, Nieves y Jesús. Compañeros y compañeras, desde que ustedes arrancaron la marcha yo he recibido sus propuestas, los he escuchado, los he visto por televisión todos los días. Y estoy bastante informado a esta altura de la lucha que ustedes están llevando adelante. Creo que esta iniciativa era necesaria, esta marcha era necesaria para despertar la conciencia nacional de lo que está sucediendo en la profundidad del campo, en la profundidad de la tierra venezolana. Y la necesidad de levantar las banderas de la lucha popular. Era necesaria, como dijo compañero Arbonio, la necesidad nos obligó... Si el gobierno no llega a la profundidad del pueblo, la profundidad del pueblo tiene que llegar a su gobierno, para ponerlo en cintura, para canalizar su visión. Y para conectarnos en una sola acción, en una sola fuerza, conectar la profundidad de la lucha de ustedes con el esfuerzo gigantesco que yo llevo adelante por mantener esta patria libre, independiente, soberana, rumbo al socialismo, que es el único rumbo que yo tengo y que debe tener este proyecto libertador del siglo XXI, fundado por nuestro comandante Hugo Chávez. La marcha ha sido milagrosa. Provoca aplaudir y a veces reírse también. Porque los milagros en revolución vienen desde la lucha. Claro, los burócratas cuando vieron que ustedes venían con su documento y sus denuncias, dijeron, vamos a ponernos al día, no vaya a ser que el presidente nos corte la cabeza. Eso es lo que pasó. Nadie se llama engaño. Los burócratas dijeron, nos van a descubrir. Los milagros en revolución se dan del trabajo, de la movilización, de la lucha permanente. Yo siempre he querido, y nuestro comandante Chávez siempre buscó, que la revolución bolivariana tenga un poderoso movimiento campesino, productor de la tierra, un poderoso movimiento por su capacidad de movilización, de denuncia, de crítica, de lucha revolucionaria, por su capacidad de movilización y por su capacidad de producción para satisfacer las necesidades nacionales. Un poderoso movimiento que tenga esas dos columnas, la lucha, la movilización, la idea, la palabra, el compromiso y la producción, la siembra, la distribución justa, la satisfacción de las necesidades populares. Un gran y poderoso movimiento campesino. Y lo hemos buscado en distintas etapas. ¿Te sientes mal, Jesús? ¿Ah? ¿Te dio qué? Ah, mira, está bien. Creía que te había dado una pálida. Ahora, fíjense ustedes, compañeros. Nadie crea que la lucha ha terminado, si apenas está empezando. La lucha por la tierra. Camaradas constituyentes, hermanos, de la Comisión de Economía, de la Comisión Campesina. Muchos de ustedes los conozco por mucho tiempo. La lucha por la tierra tiene 500 años, camaradas. Desde que nuestros abuelos fueron despojados. ¿De qué? De la tierra. ¿A qué vinieron los imperios coloniales de Europa? A quitarnos la tierra, los ríos, los mares. Y es apenas, apenas, en la lucha por la independencia hace 200 años que se plantea el tema de la tierra para quien lo trabaja. Apenas. El libertador plantea la justicia social. Y es con la lucha de nuestro general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, que por primera vez en nuestra historia se levanta la consigna tierra y hombres libres. Por primera vez en la tierra venezolana se levanta esa consigna. ¿Y cuántas cosas han pasado desde ahí? Palabra cierta, mira. Está tronando Bolívar, está tronando Zamora. Llega Chávez con la lluvia. ¿Y cuánto tiempo, cuántas cosas han pasado desde ahí? ¿No nos mataron a Zamora? ¿Lo mataron por qué? Por la tierra. Por los derechos. Del campo, del campesino, de la campesina, del pueblo. Y luego los terratenientes, en aquella época, liberales y conservadores, terratenientes los dos, se repartieron este país estado por estado, se repartieron fincas por fincas. y arrasaron el movimiento zamorista, así como antes Páez había arrasado al movimiento bolivariano, y a los bolivarianos y las bolivarianas que quedaron. tuvo que pasar todo el siglo XIX. tuvo que pasar todo el siglo XX de luchas. en el siglo XX surgieron importantes movimientos campesinos, pero fueron corrompidos, pero fueron corrompidos, María y José, fueron corrompidos por el virus, el mismo virus, Jesús, es el mismo. si le metemos aquí, no hay un biólogo, un bioanalista, si tú le metes un análisis ahí, con la lupa, a los virus de esa corrupción que tú has denunciado, y que han denunciado ustedes, Nieves y Arbonio, es el mismo virus que contaminó, corrompió de raíz al movimiento campesino que surgió en Venezuela por allá por los años 46, 47, por allá por los años 60 y 70. y no fructificó la causa campesina. Las tesis agrarias de Acción Democrática, por allá, Julio Escalona, del año 47, se quedó en el papel escrito, en el aplauso, en el grito de la consigna, y no pasó del papel escrito a una revolución agraria que Venezuela exigió. En los años 60 se hizo una reforma agraria, que no fue reforma ni nada, al final fue un reacomodo, escúchame este concepto, agarren este concepto, lo que sucedió fue un reacomodo de los terratenientes, de los terracogientes, y de las tierras, se reacomodaron, tú te agarras para acá, tú te agarras para allá, mete tu cerca más allá, y déjame el río por aquí, ¿o no? y por donde vamos a hacer la carretera es mía, y llámate al ministro, que es compadre mío, para que se venga el fin de semana, y para ver si me mete las máquinas, y me hace la vía de acceso, hay que saber de dónde venimos, hay que saber de dónde venimos, camaradas, compañeros, hermanos y hermanas, todo esto sucedió y aconteció así, así es el ser humano, así es la vida, hasta la llegada de Chávez, todo, aconteció, a favor, de los terracogientes, de los terratenientes, de los poderosos, y la lucha por la tierra, es la lucha más crujiente que hay, en el terreno de la lucha de clase, en la lucha de clases en general, la lucha por la tierra, en la historia de la humanidad, ha sido la lucha más sangrienta, más crujiente, más dura, para que nos coloquemos donde estamos parados, pues, la lucha por la nacionalización del petróleo, ha sido dura, pero no ha pasado quizás de dos, tres, cuatro confrontaciones, pero la lucha de la tierra ha pasado por guerras, por persecución, asesinato, sicariato, comandante Chávez, desde temprano tuvo claro la revolución agraria que necesita Venezuela, y hizo... y hizo... y dijo... y dijo... está cayendo agua, vale, se desató el palo de agua, sabroso, vale, vamos a darle un aplauso a la lluvia, vale, sabroso, desde la aprobación de la ley de tierra, 2001, en la ley habilitante, Chávez se la jugó completa, yo recuerdo el acto en Santa Inés de Varina, retomando el hilo histórico, la causa histórica de Zamora, aquel 10 de enero del año 2001, donde promulgó la ley de tierra, y lanzó la ofensiva, la primera ofensiva, de la revolución bolivariana, por democratizar la tierra, por entregar la tierra a quien la trabaja, y por llevar adelante un proyecto de desarrollo, autosustentable, para el alimento del venezolano, para la vida económica de Venezuela, fue la primera ofensiva, cuantas cosas han pasado de aquí, de allá hasta aquí, cuantas lluvias han caído, cuantas lunas han pasado, una primera etapa se avanzó, tenemos que ser, muy, exigentes en el balance, ustedes me entienden verdad, lo bueno y lo malo que hemos hecho, las limitaciones que tuvimos, las formas en que las superamos, las limitaciones que todavía tenemos, vamos a ponerlo todo sobre la mesa, porque Venezuela necesita, un poderoso movimiento campesino, porque Venezuela necesita avanzar, en la recuperación de su economía, y en un proceso de crecimiento, y prosperidad económica, basada en el trabajo, el trabajo, el trabajo, la producción de la tierra, y quien va a lograr eso, a Jesús, los marcianos, tu conoces los marcianos, tu has visto marcianos, produciendo frijol, lo vamos a lograr nosotros, nuestras manos, necesitamos un poderoso movimiento, campesino, con capacidad de lucha y producción, necesitamos poner Diosdado, compañera vicepresidenta, doctora Delcy Rodríguez, compañero Luis Solteldo, de la juventud revolucionaria, necesitamos un gran esfuerzo unitario, para la lluvia arreciando, sabrosa, necesitamos entonces, yo estoy de acuerdo, lo plantee en el saludo inicial, construir una agenda de trabajo permanente, una agenda de acción permanente, el resultado de esta marcha, y de la lucha que ustedes llevan adelante, tiene que ser, tiene que ser, tener una agenda de trabajo, para que haya soluciones, definitivas a la problemática, que ustedes han planteado, una agenda de acción concreta, una agenda de acción concreta, la camarada, tanto en política agraria, en política productiva, como en distribución justa, constitucional y legal, de la tierra en Venezuela, justa, constitucional y legal, estamos en un peligro real, y yo creo que ustedes tienen conciencia, perfecta del peligro, y por eso es que despertaron, y dijeron, vámonos para la calle, estoy de acuerdo, se hayan ido para la calle, les doy las gracias, que se hayan ido para la calle, a despertar la conciencia nacional, no podemos permitir, que haya un retroceso, no podemos permitir, que haya una reversión, de la revolución, ni retroceso, ni reversión, la lucha de clases, la lucha de clases está viva, y yo no le tengo miedo, me gusta, me gusta la batalla, me gusta, me gusta la batalla, me gusta la batalla, y el socialismo productivo agrario, está por construir, nadie crea que ya el socialismo llegó, falta mucho por construirse, una sociedad socialista, en el campo, en la ciudad, y en todas las dimensiones, que definiera el comandante Chávez, el socialismo es una esperanza de futuro, es una idea, es un proyecto de futuro, y es una realidad en nosotros, los socialistas, los revolucionarios de este tiempo, está por hacer, camarada, yo tomaría, todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, compañero Diosdado, en su calidad, de presidente de la Asamblea Nacional, constituyente plenipotenciaria, y soberanísima, compañera vicepresidente ejecutivo, constituyente, yo tomaría, todo lo que hemos hecho en estos años, desde el 10 de diciembre del 2001, hasta el día de hoy, como una etapa de preparación, de preparación, para nosotros plantearnos, en esta nueva etapa del plan 2025, acelerar la revolución socialista en el campo, acelerar la revolución productiva en el campo, profundizarla y hacerla realidad, ¡Aquí! 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 Miren, camarada, aquí está, Fíjense ustedes, yo voy a construir una agenda, vicepresidenta ejecutiva, en medio de este chaparrón. Por algo debe estar lloviendo así. La lluvia es vida, dice Diosdado. Lo primero, primerito, primerito, en la agenda, deben revisarse y solucionarse y regresarse las tierras de todos los proyectos entregados por el comandante Chávez a los campesinos de manera inmediata. Y es una orden que estoy dando de pleno cumplimiento. Nadie debe desobedecer esta orden. Nadie debe desobedecer esta orden. Primer punto. Primer punto. Lo demás lo discutimos después. Ah, que en las tierras tal podía producirse, el doble de maíz no se ha hecho. Ah, está bien. Vamos a producir, pues. Eso lo discutimos después. Que en tal sitio el compañero se comió unas vacas. No debió haber sido. Eso lo discutimos y lo resolvemos después. No se debe comer las vacas. Eso lo resolvemos después. Porque han tratado de desprestigiar al movimiento campesino. Por algunos errores que se han cometido. Y hay que aceptar que se han cometido. El primer punto. Solucionar los problemas en la misma medida que levantamos el plan productivo. Tierra por tierra. Tierra por tierra. Yo encargo de esta tarea y le pido el apoyo con todo el poder que tienen a la Asamblea Nacional Constituyente al compañero Diosdado Cabello Rondón. Con el apoyo decidido de la vicepresidenta del Cieloína Rodríguez Gómez. Los dos. Los dos ligaditos, pues. Es lo primero, compañero. Lo otro que tiene que haber es justicia. Estoy de acuerdo. Segundo punto de la agenda. Vamos a construir la agenda. Y yo quiero tener la agenda para trabajar. Mientras hablaba Nieves, Arbonio y Jesús. Yo llamé al presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Lo mandé a llamar. Doctor magistrado Michael Moreno. Al fiscal general, compañero doctor Tarek William Satt. Quien acaba de enviar a una funcionaria del más alto nivel. Que está presente ahora en esta reunión. Bienvenida. Y le he planteado al compañero Diosdado y a la compañera Delsi. Que mañana mismo, en horas de la mañana, se haga una reunión para la evaluación. En el marco de la Comisión de la Comisión de la Verdad, creada por la Constituyente y presidida por el doctor Tarek William Satt. Recuerden ustedes la Comisión de la Verdad que creó la Constituyente, que trajo la paz. Que presidió la compañera Delsi Rodríguez, que presidió la compañera Delsi Rodríguez, mientras era Presidenta de la Constituyente. Esa Comisión de la Comisión de la Verdad ahora tiene como presidente al doctor Tarek William Satt, fiscal general de la República. En el marco de la Comisión de la Comisión de la Verdad, como segundo punto, yo planteo, sean tratados y resueltos todos los temas de justicia que se exige por sicariato y persecución judicial. Y si es necesario que yo saque un decreto de sobreseimiento de la causa, algunos campesinos perseguidos, estoy listo para afirmarlo. Pero aquí tiene que haber justicia, justicia y más justicia. Compañera Delsi Rodríguez, coordine con el fiscal general. Mañana mismo, mañana mismo tiene que haber la reunión para ver los casos, uno por uno. Yo quiero un informe mañana mismo en la noche para yo involucrarme personalmente y resolver los temas, los casos que hay pendientes. Es muy importante. Tercer tema que les pido ayuda. Decía Jesús, que uno a veces puede sentirse solo. Yo les voy a decir la verdad. Yo nunca me he sentido solo. En los peores momentos que me ha tocado enfrentar, mi fortaleza han sido ustedes. Porque yo sé que hay un pueblo batallando que nunca me ha dejado solo, ni jamás me dejará solo. Que nunca dejó solo al comandante Chávez, jamás. Yo sé que hay un pueblo, y se lo digo a los golpistas siempre, si algún golpista quiere escucharlo. Y se lo dije al pueblo en los momentos en que yo lograba detectar algún amenaza o peligro. Y ustedes me lo han recordado, si algún golpista surgiera para tratar de revertir la revolución, yo estoy seguro que mil columnas populares se las harían a las calles, como se han lanzado ustedes en marcha envirables. Y lograrían revertir cualquier golpe contra el revolucionario, estoy seguro. En los campos, en las calles. Millones de mujeres y de hombres se lanzarían con su poquito de café a la calle, a compartirlo. Tenemos un pueblo heroico y consciente. Nunca me he sentido solo. En cuanto al combate, camarada Tania Díaz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Compañera Carol Delgado, vicesecretaria. Carol, no, Carolis. A ti te dicen en tu casa, Carol. Ahora, yo sí he tenido una dura lucha contra la burocracia, contra la corrupción. Gracias a Dios y a la Virgen, llegó la constituyente, el poder constituyente, y llegó un fiscal general que ha sacado un hacha y está combatiendo decididamente contra los corruptos y la corrupción. Gracias a Dios. Hay que apoyar al fiscal general, Tarek William Sapp, fiscal heroico. Gracias a Dios. Te daba la palabra. Tú tienes razón. Tú tienes razón, Jesús María y José. Jesús María y José, así te van a llamar a partir de hoy. Jesús María y José, hasta la mujer tuya te va a llamar. Jesús María y José, levántate. Como Lázaro. Jesús. Amarga esa lucha. Cuando uno ve que un compañero, que fue compañero, se descompone Y lo primero que compra es el pasaporte, como dices tú Y después se van para Miami o para Europa Y son héroes de la república Ah no, son el chavismo crítico Son críticos, sí Tienen crítica a la moral, tienen crítica a la ética Tienen crítica el alma porque se les pudrió Eso sí, los que están con pasaportes desde Miami o desde Europa Podridos, traidores Es lo que son traidores, traicionaron a un pueblo Traicionaron la esperanza De los humildes Y yo lo pongo en la agenda, tercer punto La lucha contra la corrupción Yo le pido que me den, así sea en un papelito secreto Me den los datos precisos de todos los bandidos y corruptos En los organismos del Estado que ustedes conocen Para personalmente yo sacar el hacha junto al fiscal La lucha contra la indolencia La lucha contra la indolencia La lucha contra la indolencia La lucha contra el tráfico de insumos, de fertilizantes De las cosas que pasan en el más allá Ese más allá que ustedes viven Ahí es donde yo me siento impotente Pues me gustaría actuar con más contundencia Eficacia Y que los problemas institucionales Que le corresponden a un gobierno Se resuelvan junto al pueblo Yo quiero una transformación profunda Y así lo pido La lucha contra la corrupción Y por la transformación profunda De todas las instancias del Estado Que tienen que ver con el campo Con la tierra Y con la producción agraria en Venezuela Vamos a transformar Todo el Ministerio de Agricultura Todas las instituciones agrícolas del país Al calor de la crítica popular Y al calor de la creación de lo nuevo Cúmplase Señora Vicepresidenta ¿Se le encarga usted? Tercer punto, ¿no? Cuarto punto Ah, ya entraron los que estaban mojándose en la calle Vamos a darle un aplauso, ¿no? Están llegando, ¿sí? Bueno Cuarto punto Sí, sí, ya los van a entrar Hernández Dala Cárgate Bueno Todo, todo, a todo nivel No solo el gobierno Toda la estructura ¿Para qué tenemos? Fíjense ustedes el poder que hoy tiene el pueblo en la revolución Tenemos activado el poder constituyente Diosdado Jesús, María y José Nieve Arborio Compañeras, compañeros El poder constituyente lo puede todo ¿Me están escuchando? Lo puede todo A través de reformas de leyes Las puede reformar todas Tiene todo el poder Náhuara A través del sistema Nuevo sistema de leyes constitucionales Se está configurando un nuevo sistema de leyes constitucionales Que están por encima de las leyes orgánicas Y van a formar parte del sistema de protección constitucional del pueblo Entonces es donde yo pido Compañeros Compañeritos constituyentes Compañeritas y camaradas Camaradas y camaraditas Ahí es donde yo pido Señores y señoras de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente Una de las líneas de acción Fundamental Debe ser Revisar todo el sistema agrario Todo el sistema de jueces agrarios Vamos a revisarlo ¿Cómo es eso? ¿Cómo se designa un juez agrario? ¿A quién le responde un juez agrario? Revisar la conducta de todos los jueces agrarios del país Y revisar, compañeros Ustedes están hablando de una transformación, ¿verdad? ¿Cuáles son las leyes que hay que cambiar? Para tener un sistema agrario revolucionario del siglo XXI Nuevo En manos del pueblo Una nueva etapa de la revolución Una nueva etapa de la revolución ¿Qué punto vamos? ¿El quinto? Ahí el papel de la constituyente es vital Y esto amerita mucho trabajo, compañeros Trabajo diario Trabajo, propuestas Debate nacional Y luego decisiones Que lo cambien todo Por eso es que yo digo Bienvenida a la lucha de clases Bienvenida a la movilización Bienvenida a la crítica, a la autocrítica Para que nazca lo nuevo Lo nuevo nacerá de la lucha De la batalla diaria De la propuesta Del compromiso Del que ama este país, de verdad De ahí viene El llamado mío al nuevo comienzo Yo creo que la revolución Están en las vísperas de cumplir Sus primeros 20 años El próximo 6 de diciembre Estaremos Conmemorando los 20 años Del triunfo presidencial De nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías Y el 2 de febrero Del 2019 Ahorita, entre unos meses Estaremos cumpliendo Los 20 años De la llegada Al poder político De ese genio De la política revolucionaria mundial Hugo Chávez Frías 20 años Del inicio Del gobierno revolucionario 20 años 20 años Dios dado Como dice la canción El tango Como que dice Julio 20 años No es nada 20 años No es nada Dice el tango 20 años Y lo que falta En el siglo XXI Y en los siglos por venir Y la revolución Debe tener esta capacidad Compañeros Tania Caroli Julio Camarada Luz Enma Todos Camaradas Los paperos Paperos y paperas Debe tener esta capacidad De renovación De alimentarse Los viejitos Y las viejitas Mis camaradas Debe tener esta capacidad De renovarse Permanentemente Tenemos una deuda Histórica De siglos Con la tierra Y el campo La revolución Bolivariana Ha querido pagar Esa deuda Y está pendiente Todavía Está pendiente Y la única forma De pagarlo Es con justicia Es entregando La tierra A quien la produce Estoy seguro De eso Es haciendo Una amplia Alianza productiva En el campo Con todos los sectores Productivos Estoy seguro De eso Es apoyando Al que produce Y estableciendo Un plan Un plan Quinto punto Plan de la patria Aquí está Esto es lo estratégico Esto es lo vital Al final Esto es lo que resuelve Todo El plan de la patria 2025 Compañero El plan de la patria Estado por estado El plan de la patria Rubro por rubro Para avanzar Sobre paso firme Sobre paso firme En los grandes objetivos Productivos Que nos permitan Ser autosustentable Pase lo que pase Y acabar Con la dependencia Del rentismo petrolero Que le cayó A Venezuela Por 100 años Y convirtió A Venezuela En una economía De puertos 100 años De economía De puertos Que llaman 100 años De abandono Del campo 100 años Donde el campo Se veía De lejos 100 años Donde se subestimaba Al hombre Y a la mujer Del campo Sea un veguero Sea una veguera 100 años 100 años Donde nadie Pensaba Más allá De su conuquito De sobrevivencia Porque ni el campesino Cuánto maíz Cuánto arroz Cuánta carne Cuánta leche Cuánto pollo Y hay que hacer una gran alianza productiva Tengamos esa visión Una gran alianza productiva Con todos los sectores del campo Que quieran esa alianza Donde las fuerzas campesinas Donde las fuerzas campesinas revolucionarias Lleven la batuta La batuta La conducción La vanguardia Un nuevo comienzo Un nuevo comienzo Para buscar soluciones A los problemas que ya se convierten En rémoras En rémoras Pues La semilla Los equipos El fertilizante Etcétera El combustible Nada de eso puede fallar hermano Tiene que ser un sistema natural Productivo Que funcione De manera milimétrica Ahora Eso solo lo puede hacer el pueblo Cuando nosotros decimos la consigna Solo el pueblo Salva al pueblo Es porque es así Solo el campesino Salva al campesino Solo el trabajador Salva al trabajador Por eso yo estoy de acuerdo Que instalemos ahora Una gran comisión De trabajo Un gran equipo Organizador De lo que tiene que ser El congreso campesino Revolucionario de Venezuela Un gran congreso De las fuerzas productivas Del campo Un gran congreso Nacional De campesinos Y campesinas Yo sé que La plataforma Campesina Es una de las corrientes Más activas Integrales Que existen A nivel nacional A muchos de ustedes Los he visto Durante todos estos Años de lucha Yo he hecho un esfuerzo Por fundar Y crear las instancias De gobierno popular Algunas no han funcionado Los consejos populares De gobierno Se quedaron en el papel Y en casi todas las experiencias Terminaron peleando Grupos contra grupos Lamentable Miren Muy lamentable Me duele aquí Mira por aquí Me duele Porque cuando convoqué A los consejos populares De comunas Campesinos De cultura Etcétera Lo convoqué Con fe Y porque lo necesitaba Y porque creo en eso Yo creo en un gobierno De verdad popular Creo en un estado nuevo De carácter social Revolucionario Creo en el final Ya definitivo Del estado burgués Del estado burrocra Del estado lejanía Del estado ausente Creo en la construcción De un nuevo estado Y el poder popular Debe estar al frente De ese estado Lo creo profundamente Ahora hay que intentar Nueva fórmula Si tú fracasas por aquí Y te cierran la puerta Te metes por la ventana ¿Ah? ¿Qué dice Diosdado? Nieve No presidente Mire Si me permite Saludos a todos Y a todas ¿Cómo están? Esta Ayer Ayer conversamos Al presidente temprano Antes de yo Hablar con ustedes Sobre este tema ¿No? Y él me dijo No, atiéndelos En la Asamblea Nacional Constituyente Y así fue Nos sentamos Y Ahí hablamos Más que aquí En tiempo Y en ¿Cómo se llama? En cosas que dijimos Yo tomé nota De todas ellas Y de ahí salí Estaba pariendo Porque tenía que hacer El programa Y el presidente Me llamó Y le dio Un informe detallado De todo lo que Conversamos Esto uno termina Llenándole mucha Rabia ¿No? Rabia Nosotros que estamos Aquí en Caracas Imagínense ustedes Que son los que Sufren Y Y no nos queda Otra Sino que Acompañarlos Activamente Activamente Con todo lo que Tengamos que hacer La Asamblea Nacional Constituyente Está a la orden Del movimiento Campesino A la orden Presidente Lo que Tengamos que hacer Lo que tengamos Que hacer Junto con estos Hombres Con estas mujeres Para el trabajo De levantar El movimiento Campesino Y ponerlo a la altura Que verdaderamente Se merece A veces Terminamos nosotros Vimos subestimando Funcionarios De los organismos Ocurre mucho ¿No? Ustedes lo saben Perfectamente Lo dijo Lo dijo Osorio Maduro gobierna En Caracas Y yo gobierno aquí Eso es parte De la corrupción Eso es parte De la corrupción Ese funcionario Está absolutamente Fuera de De su centro Porque las políticas Del compañero presidente Jamás han sido Abandonar al movimiento Campesino Jamás han sido Atropellar al movimiento Campesino Es más Recuerdo presidente Que hubo una reunión Con los gobernadores Y ustedes en esa reunión Dijo Había ocurrido Lo del vigía Y dijo No quiero más Un desalojo en Venezuela De lo que está ocurriendo Contra los campesinos Lo dijo el presidente Lo dijo Hoy yo me siento Contento De esta reunión Muy contento Y me siento contento Por los compañeros Campesinos Y compañeras Campesinas Pero también me siento Contento Por usted Presidente Porque usted Se indignó Ante lo que yo Le estaba diciendo De las cosas Que los compañeros Nos platicaron Y hoy usted Lo está escuchando De ellos mismos Creo que Que es una cosa Para crecer Ustedes Y crecer nosotros Muchísimas gracias Compañeros y compañeras No se rindan Bajo ninguna circunstancia Si lo sacan Si lo sacan Por la puerta Se meten Por la ventana Así es El movimiento Campesino Rebelde Revolucionario Así es Compañero Diosdado Cabello Poder constituyente Fíjense Fíjense ustedes Ya recogemos Los papeles Que tienen Tranquilito Por favor Escalona Ponte las pilas Escalona Hay varios papeles Que me quieren entregar Por aquí Por allá Bueno Tráemelo Escalona Escalona Dale De Biscucuy Un aplauso A Biscucuy Miren compañero Presten atención Fíjense ustedes Compañero Escuchen Muy importante Se alborotaron Vale Muy importante Lo que voy a decir Al final La clave Para garantizar La irreversibilidad De la revolución Bolivariana En el campo Para garantizar Pagar la deuda De 500 años La clave Para garantizar La consolidación De una revolución Justa Y productiva En el campo Es el plan De la patria 2025 Llevado A números ¿Cuántas hectáreas Productivas En manos De las familias Campesinas Y que Vamos a producir Y resolver De manera dinámica Compañera Vicepresidente Ejecutiva Con la transformación Que vamos A profundizar En los órganos Del Estado Poner metas Muy claras Muy claras Donde Cómo Cuándo Con quién Esa es la respuesta Donde vamos A producir Qué vamos A producir Cómo vamos A producir Y con quién Eso amerita Un altísimo Nivel de organización Y es la verdadera Revolución La tierra Produciendo Venezuela del campo La Venezuela verde Produciendo Esa es la verdadera Revolución Se nos va a medir En la historia Por eso ¿Cuánto producimos? ¿Dónde producimos? Porque ha habido Entonces Lo que yo les decía Si les decía Por una parte Que en esa Venezuela Se despreciaba El campo Porque sólo valía El petrodólar Y se despreciaba Al hombre Y a la mujer Del campo En esta Venezuela Que se ha ido levantando El hombre Y la mujer Del campo Ha rescatado Su autoestima Su identidad Ha encontrado Su nueva identidad Para que existe El hombre Y la mujer Del campo Para producir Para un país Para eso existe Para eso existimos Y para que debe existir Un poderoso movimiento Revolucionario Para eso Por eso yo quiero A más tardar En el mes de septiembre Yo me atrevería A decir En la tercera semana Del mes de septiembre Compañero Diosdado Compañera Yo encargo Por parte Del alto mando Político De la revolución Y del alto gobierno Al compañero Diosdado Cabello Rondón Y a la compañera Delci Rodríguez Para que en comisión Con el movimiento Campesino Se fije la fecha Se fijen los métodos Y se fije la agenda Del gran congreso Campesino Para la tercera semana Del mes de septiembre Donde nos veamos Las caras Para hacer El plan productivo 2025 De aquí a allá Ya debe haberse Despejado el camino De la marcha campesina Ya debe estar Despejado el camino Ya debe haberse Aplicado las Soluciones Concretas De justicia Que se han exigido En estos mil kilómetros Ya Debemos llegar Con el camino limpio Y despejado Limpio Para llegar Con la mente Despejada A pensar El futuro Yo quiero un congreso Campesino Para un nuevo comienzo En el campo Para profundizar Una revolución Verdadera De carácter agrario Productiva Para pensar Y planificar El futuro Para eso quiero Un congreso Campesino Y les pongo Un ejemplo Ahorita acabamos Estamos en pleno Desarrollo Un congreso Del partido Socialista Unido De Venezuela 729 Delegados Que responden A las bases Al pueblo Y ahí les pedí Muchas cosas Les pedí Que extendiéramos Hasta el 30 de agosto El congreso Porque les he pedido Porque les he pedido Apoyo Para el programa De recuperación Económica Que arranca El 20 de agosto Con la reconversión Monetaria Y la reconversión Y la reconversión Y la reconversión Económica Que va a vivir Venezuela A partir del 20 de agosto Congreso 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 Me siento Mira El brazo Este Lo siento fuerte Mira Me siento fuerte Con el congreso Del PSUV Y ahora Vamos a los congresos Populares Y el primer congreso Popular De la nueva etapa Del nuevo comienzo Tenía que ser Iba a ser El congreso Campesino De Venezuela En el mes de septiembre Ahí están Los cinco puntos De la agenda Vamos a trabajar La agenda Vamos a hacer Una convocatoria Unitaria Unitaria Una revolución Solo puede ser Revolución Si descansa En el corazón Del pueblo De la mente popular Nuestra revolución Tiene que hacer Muchas cosas Para renovarse Son 20 años Ya Tiene que hacer Muchas cosas Nuestra revolución Para renovarse Por eso Yo siempre digo Yo creo Yo creo en la crítica Y en la autocrítica Como forma vital De existencia Como forma vital De existencia No sé si me entienden La idea Creo en la crítica Y en la autocrítica Constructiva Y amorosa Como forma Vital De existencia De la revolución De la revolución Y de nosotros Porque es de allí Que va a surgir La verdad Para una renovación Profunda Permanente Una revolución Para hacer revolución Tiene que ser Permanente Nadie crea No, ya hicimos la revolución Ya, se acabó todo So, ya lo hicimos La revolución Siempre está por hacer Por avanzar Por un paso más adelante No se dan cuenta Que estamos pagando Una deuda histórica Con la patria No se dan cuenta Que estamos construyendo Un país Desde nuevas bases Que no tenía No se dan cuenta Que estamos enfrentando Al imperio Más poderoso Que ha habido En la historia De la humanidad Y que quiere negarnos El derecho A vivir A existir A ser libres E independientes O es que no se dan cuenta Tenemos que darnos cuenta Que estamos en una lucha Épica Heroica Histórica Grandiosa Única 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 ¿Y quiénes la estamos haciendo? Los humildes Los únicos Que van hasta el final Como decía el general Augusto César Sandino Son los humildes Los únicos Que llegan hasta el final Y nosotros No tenemos final Si somos una revolución Permanente No tenemos final Jesús María y José No tenemos final Porque estamos llegando A un punto Y renovándonos Así debe ser En todos los campos Ustedes saben Cuando empieza La descomposición Moral y ética Cuando alguien cree Que ya cumplió Su misión Y como lo cumplió Entonces Esa persona En un cargo Cree que ya Cumplió su tarea Y todo empieza Por el minimalismo Todo empieza Por hacer Lo mínimo De lo que Su trinchera De lucha Le exige Y de lo mínimo Pasa A lo mal Del minimalismo Pasa al malismo Hacer las cosas mal Y comienza La descomposición ética La descomposición moral Para hacer una revolución Como la nuestra Hace falta Un profundo Proceso revolucionario En lo ético En lo espiritual En lo moral Hace falta Una gran fe Como la fe Que tienen ustedes Y que ustedes Han expresado El 20 de agosto Compañero Es una fecha clave He visto por ahí Que la derecha Irracional Derrotada Y fascista Ni Como siempre Pues Ni lava Ni presta La batea No son capaces De ponerse De acuerdos En alguna idea De proponer Cosas positivas Para el país No son capaces De sentarse De dialogar Porque si ellos Me dicen Que atienden El llamado Al diálogo ¿Verdad? Que atienden El llamado Al diálogo Que yo he hecho De manera recurrente Dios dado Y en ese llamado Al diálogo Traen propuestas Concretas Para mejorar La situación Económica Del país Para acabar Con la guerra Económica Para levantar El bloqueo Y la persecución Financiera Internacional Para estimular La producción Interna Si ellos Me dicen Que ellos Aceptaran Esa mesa De diálogo Que está propuesta Permanentemente Por parte mía Y ellos Trajeran Propuestas Concretas Yo digo Bueno Está bien Trajeron Las propuestas Me pudieran Acusar No Maduro No escucha A nadie ¿Verdad? Ellos pudieran Venir a una mesa De diálogo Y decir Le entregamos Estas propuestas A Maduro Y Maduro Es sordo Pero es que Ni lavan Ni prestan La batea Ni vienen A dialogar Ni proponen Nada Y ahora Que yo he Preparado Un programa Económico Integral Completo Para darle Una voltereta Completa A la guerra Económica Para crear Nuevas reglas De juego Y un nuevo Funcionamiento De la economía De raíz Y ahora Que yo he Dicho Que estoy Preparado Para la Reconversión Monetaria Y acabar Con el robo Del dinero Que tanto Daño Le ha hecho A nuestro Pueblo Ahora Que yo he Llamado A todos Los factores Productivos A incorporarse Al programa Recuperación Crecimiento Y prosperidad Económica Sale La derecha A llamar A sabotearlo Yo le hago Un llamado A todo El país A todos Los sectores Productivos A los Trabajadores A los Empresarios Donde la tenga Compañeros Si no la tienen Hay que buscarla Pues En su momento La van a tener Yo le hago Un llamado A todos Los transportistas A todos Estamos haciendo Un censo Nacional Del transporte Necesario Para los Cambios Económicos Que Venezuela Merita Para mejorar A Venezuela Un censo Nacional Del transporte Para vincular Todos los Vehículos Del país Todos Al carnet De la patria Y al plan Nacional De apoyo Financiamiento Y subsidio De los Transportistas Y de los Dueños De automotores Del país Los detalles Del plan Los iré dando Las próximas Semanas Con esta guerra Económica Que tenemos Tenemos que Ir con mucha Prudencia Mucho cuidado Muchas veces No se puede Sacar todas Las cartas Sobre la mesa De un solo De una sola vez Porque Las hienas Las mafias Económicas Ahí mismo Inventan la trampa Para voltearle Al pueblo Su mejoría Para voltearle Al pueblo Su situación Por eso Iremos despejando Poco a poco Hoy la asamblea Nacional Constituyente Aprobó una ley Muy importante La ley De ilícitos Cambiarios Que nos va a permitir Ir desplegando Un nuevo sistema Cambiario Del país Donde los dólares Del pueblo Que ingresen Están garantizados Para la vivienda La educación La salud La producción Pero donde Se flexibilice Y se abren Nuevas posibilidades En una situación Especial En una situación Especial Yo pido Toda la comprensión Para todas las decisiones Y acciones Que están en pleno desarrollo Como dice Walter Martínez Con su permiso Están en pleno desarrollo Acciones De diverso signo Monetario Fiscal Cambiario Productivo Etcétera 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 Y estoy seguro Que con el programa De recuperación Crecimiento Y prosperidad Económica En el marco De la agenda Económica Bolivariana Y con los esfuerzos Concretos Que estamos haciendo En revolución Nosotros En este segundo semestre Que está en pleno desarrollo Nosotros vamos A tener Victorias tempranas En la recuperación Económica Que Venezuela Necesita En la estabilidad Y normalización Económica Que nuestra patria Necesita Es un esfuerzo Complejo Donde nosotros Vamos protegiendo A la familia Con hogares De la patria Con los CLAP Donde vamos Avanzando Con los bonos BIME Con los bonos Mensuales Perdón Con la defensa De la calidad Del trabajo Del empleo Del ingreso Pero sin lugar A dudas Eso no es suficiente Todavía No es suficiente Por eso Yo fui preparando En este primer semestre Que pasó El programa De recuperación Económica Faltaba Despejar El escenario Electoral Lo despejamos El 20 de mayo Y ya estamos Preparados Para concentrar Nuestros esfuerzos De manera Exclusiva De manera Detallada En este programa Y con la fuerza Del pueblo Activando Esta fuerza Inmensa Del pueblo Tenga la seguridad Compañero Que no es consigna Cuando decimos Solo El pueblo Salva Al pueblo Nadie va a venir A salvar A nuestro pueblo No será La oligarquía Ni el imperialismo Que venga A salvar A salvar A nuestro pueblo Son nuestras Propias fuerzas Productivas Nuestras propias Fuerzas De trabajo Las que van A dar Un resultante Compañero Un gran Congreso Campesino Desde ya Yo me activo Como un miembro Un militante Más De ese Congreso Campesino Cuente conmigo Desde ya Para todas Las deliberaciones Para todas Las decisiones Que haya que tomar Desde ya Hay que hacerlo En un espíritu Unitario Compañero Amplio Unitario Muy unitario No se dejen Picar por la mosca Del sectarismo ¿Ah? Y si los pica Se la Por la mosca Del individualismo Del fraccionalismo No Vamos Confiemos En las fuerzas Creadoras Del pueblo Como decía Aquiles Nazoa Convoquemos Ampliamente Todas las fuerzas Productivas Del campo Todas las fuerzas Campesinas Todas Organicemos Muy bien Los temas Para no perder Tiempo No estamos Convocando Un congreso Para vernos El ombligo O para Debatir Por debatir Documentos Muy bien Escritos Pero que se Quedan En la letra Definamos Definamos Muy bien Las agendas Los temas Y las decisiones A tomar Porque el congreso Campesino Que yo planteo Que sea en septiembre En la mitad Del semestre En septiembre Vamos a estar Ya cabalgando El programa De recuperación Económica Ya desplegado Plenamente Quiere decir Que todas las cartas Estarán sobre la mesa Y ya ustedes Podrán decir Vamos a hacer esto aquí Vamos a hacer esto allá Podemos ayudar aquí Podemos ayudar allá Uno de los problemas Graves que tenemos Además del productivo Jesús María y José El tema De la distribución Ustedes producen A un costo Y a un precio Y las mafias Distributivas Le llevan el producto A nuestro pueblo A un precio criminal Impagable Se ha instalado Una economía Criminal Se ha instalado Un modelo De guerra económica Criminal Y tenemos que sacarlo De cuajo Y eso amerita Compañeros Campesinos Y campesinas Pensar Organizar Instalar Construir Un nuevo Modelo De producción Distribución Y comercialización De todos Los productos Del campo Para la satisfacción De las necesidades De nuestro pueblo Eso es un gran punto En el plan De la patria 2025 Es un gran punto Compañeros Y tenemos que hacerlo Nosotros ¿Quién lo va a venir A hacer por nosotros? Nadie lo va a venir A hacer por nosotros Tenemos que hacerlo Nosotros Grandes tareas Grandes tareas Tenemos Compañeros Yo pido Siempre Siempre Pido La comprensión De nuestro pueblo Pido la conciencia De nuestro pueblo Pido la unión En la acción De nuestro pueblo Así como estamos Convocando Este congreso Campesino Desde aquí Les pido Permiso Porque creo Que ha llegado La hora De convocar También Un gran congreso De la clase Obrera Venezolana Para el plan 2025 Para el programa De recuperación Económica Tome las medidas Pertinentes Compañera Delci Junto al camarada Eduardo Piñate Recientemente Hace dos semanas Se reunieron Los 700 Consejos Productivos De trabajadores Los CPT Que yo creía Hace dos años Hicieron un congreso Lo único que fue Clandestino Fue lo único malo Se fueron para los Caracas Hicieron un congreso De los CPT Con un plan productivo Para las 700 Industrias Y agroindustrias Del país Las 700 Más grandes Importantes Del país Todas tienen Un consejo Productivo De los trabajadores Todas tienen Un CPT Es una ventaja Que tenemos Hicieron un congreso Muy bueno Yo vi las conclusiones Las propuestas Lo único malo Que fue clandestino No puede ser Porque todo Tiene que ser público Todo tiene que convocar Compañero Tenemos que tener Conciencia social Conciencia nacional Y todo lo que hagamos Tenemos que hacerlo Para ganarnos La conciencia De un país Que va más allá De nosotros Esta idea Se entiende ¿Verdad? Todo lo que hagamos Tiene que ser Para un país Que va mucho Más allá De nosotros Que necesitamos Que apoye Nuestra causa Algunas causas De derrotas De proyectos Campesinos Obreros Campesinos Populares En el mundo Está porque Esos proyectos Obreros Campesinos Populares No le hablaron A las grandes Masas No se ganaron La conciencia El corazón La pasión No enamoraron A los pueblos Donde se desarrollaron Proyectos Hermosos también No es el caso Nuestro Pero debemos Tenerlo presente En el trabajo Que hacemos Compañero La causa Campesina Tiene que ganarse El favor El apoyo Y la conciencia De las grandes Mayorías Nacionales La causa Obrera Tiene que ganarse El apoyo La conciencia Y el amor De las grandes Mayorías Nacionales Es una definición Estratégica Es una definición Estratégica Para las mentes De ustedes Que piensan Bastante Si no pensaran No estuviéramos aquí Estuvieran ustedes Por allá todavía Rumiando La rabia Que se transformó En amor De acuerdo A lo que dijo Arborio Arbonio Arborio Suena mejor Te cambio tu nombre Tú te llamas Arborio A partir de hoy Hace falta Activar Así como En el año 2016 Activamos Los congresos De la patria Braulio Álvarez No te había visto Braulio ¿Cómo estás? Miren El hijo De María Alionza Y Carlos Mar Braulio Álvarez Compañero 2016 Activamos Los congresos De la patria Recuerda Dios dado Para convocar Ahora vamos a convocar Los congresos Fundamentales Para un centro Del cual No nos debemos apartar Y yo no me voy a apartar El centro De toda esta etapa Del nuevo comienzo De la revolución Es la gran revolución Productiva Y la activación Del programa De recuperación Crecimiento Y prosperidad Económica Que he elaborado Para nuestro país Su éxito Su despliegue Victorioso Grandes cambios Son necesarios Y vienen Y solo nosotros Como decía Huaycaipuro Huaycaipuro Solo nosotros Podemos hacerlo Solo nosotros Solo nosotros Podemos hacerlo Así que Cuando yo los escuchaba Hablar a ustedes Me imaginaba A nuestros camaradas De la clase obrera De los CPT Vamos a convocarlos En septiembre También Y yo después Quiero Un congreso unitario De la clase obrera Y de los campesinos Campesinas Y pescadores De este país Un congreso Para una sola fuerza Un solo mando Un solo plan Solo el pueblo Salva al pueblo Que viva la lucha popular Que viva el movimiento Campesino en Venezuela Que viva el legado eterno De Hugo Chávez Que viva la unión Del pueblo Chávez vive Independencia Y patria Socialista Campesinos Y campesinas De mi patria Hasta la victoria Siempre Venceremos Gracias hermanos Gracias hermanas Ha culminado esta transmisión conjunta De radio y televisión Gracias por su atención Sigamos Haciendo patria Música 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 Música